1 o 2 Mi loto ahí está Adentro del... No, no me dios ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Salió con la puerta? ¿Un guapo o no? ¿Está bien? ¿Ustedes, yo me voy a quedar acá? Ya, ya está ¿No se ve aquí? ¿No se ve aquí? ¿No se ve aquí? Uy, vayan acercándolo acá Que ya no va a estar Cuarto Ya, ya está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video